Aquel saludo fue Algo que nunca esperé El angelito no te va Pero su favor has de tener Y nunca imaginé Que en tu esclava el pan de ser Tu murió amado hijo Jesús de Nazaret Cuando vio tu pata Por el templo te busqué Te dijiste Que las cruzas De tu padre has dejado ser Y en aquella boca Con amor le implore A la memoria Que te despida Al que ya no le promete Diré Y desde el barrio Por amor que te quede Viene sin perdición Y en tu esclava De tu esclava Y en tu esclava Y en tu esclava De tu morir Y amor Y ahora vuelve a ver A sus hijos Y por mi Un saludo fue, tanto que yo nunca esperé El arco del ritmo lo llevas, esos jabones detené Y nunca imaginé, tu esclavo iba a nacer Tu muy amado hijo, Jesús de Nazaret Cuando vayas a tu casa, por el tiempo te busqué El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo iba a nacer Tu esclavo lo llevas, tu esclavo iba a nacer El arco del ritmo lo llevas, tu esclavo combo de la kick Una de las mejores cosas que pueden pasar en nuestra vida Es disfrutar lo que hacemos Nosotros estamos felices aquí porque estamos en lo que nos gusta cantar y adorar a Dios Adorar a Dios se convierte en un momento de gozo y de júbilo para nosotros Yo les quiero gritar a que ya casi despidiendo a nosotros Gozemos un poquito más A veces nosotros buscamos el gozo donde no estamos Pero Dios nos regala la paz que busca nuestro corazón Miren Miren Una buena vez que Ava está haciendo con su mano A ver si es así Como que esté haciendo el paz Si no vamos a decir el paz Lo que pasa es que no se ve bien porque está sentado Si usted se pone de pie se lo va a ver a eso Muy bien Miren, vamos a decir lo siguiente Yo siento paz A ver como voy a decir Yo siento paz Como un río ¿Ok? Muy bien Yo siento paz Como un río En mi ser ¿Qué puedo poner? Siento amor Como un río Y así como un río En mi ser Yo siento gozo Así gozo Como un río En mi ser Yo siento paz Como un río Yo siento paz Como un río Siento paz Como un río Siento paz Como un río En mi ser Yo siento paz ¡Eso! 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 Estaba yo muy triste, pero ahora estoy feliz, pero ahora estoy feliz. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar, porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar, porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar, porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Así, 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 así se acaban yo. Así, 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 se acaban yo. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo tomado mi vida y nada quiere soltar. Así, 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 así se acaban yo. Así, 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 así se acaban yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios está conmigo ¡Suscríbete! Siempre, Diego Ustedes son fantásticos Miren, básicamente si debes estar con nosotros Todos nos podemos Y sin Él nos desanimamos ¿Cierto? Dios está conmigo, amigo Dios está conmigo Yo con Él lo puedo todo Yo con Él lo puedo todo Y yo sin Él me desanimo Yo con Él lo puedo todo Muy bien Entonces mientras llamo la estofa Usted no se lo sabe ¿Para qué? Usted no se hace la verdad Si usted me va a acompañar con las palas Y yo sentí que me hace muy bien Y después de todo el ciclo se acabó de hacer Vamos a dar un fuerte aplauso Adiós Adiós Tengo una pregunta Que a mí se me murió Si yo me estaba De no sé, no sé ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién lo siento? Su presencia Y a mí me dobló la boca Y se me hampiéndole un ángel 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 Y yo me hampiéndole un ángel Para decirme ¿Qué? 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 Dios está contigo Amigo Dios está contigo Yo con él lo puedo todo Y yo sin él Eres amigo Dios está contigo Amigo Dios está contigo Tengo uno porBido Que entρεرفas Porque contigo Me va a dejar ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy hicimos una pregunta y que es que si Dios está allá arriba, todo puede estar normal. Pero Dios está conmigo, ¿cómo les puedo explicar? Si eres... Me acuesto por las noches y me levanto en las mañanas. Es la luz de ventana, es la luz que me acompaña en la puerta. Pero también no, si me pierdo en la dirección. Y si me pierdo un poco, me perdone un camino. Dios está conmigo, amigos, Dios está conmigo. Yo me estoy en el fondo y Dios sigue con mis amigos. Dios está conmigo, amigos, Dios es mi caso. ¡Gracias! Por mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Dios está conmigo, amigos, Dios está conmigo. Yo me estoy en el fondo y Dios sigue con mis amigos. Dios está conmigo, amigos, Dios está conmigo. Yo me estoy en el fondo y Dios sigue con mis amigos. Dios está conmigo, 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 Dios está conmigo A ver, ¿la mujer o la otra primera? La primera, muy bien. A ver si se aprendieron la canción, ¿sí? La primera, muy bien. La primera, muy bien.